Un sábado por mes, dar las pláticas prematrimoniales un sábado por mes y nos ha tocado hasta 18 parejas. ¿Cuál es la finalidad de estas pláticas? Dos cosas muy importantes. La primera es evitar la violencia entre la familia, que es la primordial para todos. Violencia estoy hablando no nada más física, sino psicológica también, sobre todo, que es la que más abunda ahorita en la sociedad, la violencia psicológica. Y la segunda, pues, en cuestiones de que ha habido las estadísticas de los divorcios, está a nivel muy avanzado, entonces antes de damos las pláticas y aún sin embargo les ofrecemos también ayuda psicológica para las parejas, ¿sí? Porque podemos entender que a veces el estrés de estar formando un hogar, de lo de la boda y eso, crece demasiado en cuestiones de que ya utilizan mucho la violencia psicológica. Gracias. 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 Gracias.